El día de hoy cumple años nuestra querida actriz italiana Sofía Di Martino. Cumple el día de hoy 38 añitos y es más conocida actualmente por interpretar a Ciri Loferdotti de la serie de Loki de Marvel Studios. Pero bueno, felicidades a esta queridísima actriz, espere y la haya pasado y la siga pasando un feliz cumpleaños y sobre todo que cumpla muchas más. Ahora sí, sin más que decir, las dejo con el video. ¡Felicidades Sofía Di Martino! ¡Felicidades Sofía Di Martino!